Hola, ¿cómo están? Soy Isaac Berumen, aquí de La Voz de la Comunidad, LBCC, y como siempre, trayendo a invitados espectaculares para ustedes, para que se mantengan informados de lo que está pasando en su comunidad. En este caso tenemos a Mr. Salud Carvajal, invitado estrella aquí de ahora. ¿Cómo está Mr. Salud? Bien, gracias por invitarme. Mucho gusto, bienvenido. Yo y Mr. Salud estamos para atrás y para adelante haciendo esta entrevista y nos da muchísimo gusto que quiera estar en nuestro show porque este show es para ustedes, para la gente, para que se entere y para que se informe de lo que está pasando. Ahorita Mr. Salud está, supuesto, desde el primer distrito de Santa Barbara, el condado, ¿no? Sí. Y también ya está corriendo ahorita en este momento haciendo campaña para el 24 distrito de... Sí, me estoy lanzando para el congreso, para el distrito 24. Así es. Con el apoyo de la congresista Lois Caps, que se va a retirar al fin de este año. Duró bastante ya, ¿no? Sí, 18, 20 años duró en el puesto. Sí. Y ahora que se está retirando, es un placer para mí tener su apoyo. Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que personalmente, como ella tiene muchísimos años en estos, el congresista, claro, y ella yo creo que sabe, sabe a quién dejarle su tenura, ¿no? A quién dejarle su puesto, alguien que va a proteger a la comunidad, me imagino. Yo por eso lo es por usted. Pues, yo he conocido a la congresista Lois Caps por muchos años. Sí. Y hemos trabajado juntos para mejorar diferentes temas en nuestra comunidad. Hemos trabajando juntos para traer legislación, para mejorar varias cosas. Sí. A retos que se enfrentan a nuestra comunidad. Así es. Y son bastantes, ¿eh? Bastantes. Yo creo que usted va a tener bastante trabajo. Oh, sí. Absolutamente. Absolutamente. Sí, definitivamente, a un congresista, a una persona política que está en cualquier puesto, digamos, está representando a la comunidad, ¿no? Sí, a toda la comunidad. Sí, sí. A todas las personas, a todos los grupos. Y asegurar que todo el tiempo estamos pensando cómo podemos ser inclusivos, cómo podemos promulgar legislación que... Que ayude a la gente. Que trae soluciones para ayudar a la gente en diferentes maneras. Por ejemplo, promover legislación para traer reforma migratoria, que necesitamos mucho en este país. Sí. Y no hemos podido lograr esa legislación. Yo espero poder mover adelante ese tipo de legislación para ayudar a las personas que tengan una manera donde pueden llegar a ser ciudadanos y salir del miedo que tienen por ser indocumentados en nuestras comunidades. Bueno, en primer lugar, digamos, viéndolo bien, ya están aquí, ¿no? Entonces, hay que darles una identidad para que confiadamente trabajen, ¿cierto? Trabajen y mantengan a su familia y normalmente que sean ciudadanos normales y que contribuyan a la comunidad y al estado político, ¿no? ¿Cierto? Seguro. Todos, la mayoría de la comunidad latina, obviamente, como cualquier otra raza, contribuyen mucho a la economía y al bienestar de nuestra comunidad. Y es muy importante que en estos tipos de días donde miramos a personas como el Donald Trump, que quiere asaltar a nuestra comunidad, quiere acusarnos de ser crímenes, que hagamos todo posible para demostrarle a él que obviamente no está correcto y es insultar a nuestra comunidad. Es cierto. Digamos, increíblemente yo he oído comentarios y trato de no poner mucha atención porque una persona, no sé si esté educado o no, pero a lo que veo o no, digamos, personalmente, no puede representar, digamos, a un pueblo, digamos. En primer lugar, el pueblo tiene que tener confianza en un representante o en un jefe o lo que sea, ¿no? ¿Cierto? Sí, muy cierto. Jefe de decir los problemas, jefe de lo que sea. Así es de que, ¿cómo a una persona va a ser un jefe si no le tienen confianza? Eso por ese lado no está bien. Pues como ser un emigrante yo mismo, me vine, emigré para este país de México, de Moroleón, Guanajuato, a la edad de cinco años con mi familia y me desarrollé y mis primeros años aquí. Hola, hola. ¿Pasó ilegalmente o legalmente? No, pasé legalmente. ¿Pasó legalmente? Cuando tenía cinco años y hice todo el papelaje, el proceso para poder venir a este país. Pero esa era la temporada cuando el sistema de inmigración trabajaba bien. Tengo 51 años, me vine de cinco años. Hace 46 años que yo emigré a este país. Ahora el sistema de inmigración no trabaja, no está trabajando. ¿Su papá se vino primero, no? Mi papá se vino a parte del programa del Bracero Program. Y cuando se acabó el programa de Bracero fue cuando inmigró a nuestra familia para aquí, los Estados Unidos. Y los primeros años fueron en una, en Arizona, donde nos mudamos. Y él trabajó por muchos años hasta que la mina se cerró en una mina subterránea de cobre. Y cuando cumplí mi sexto año en la escuela, la mina se cerró y él nos mudó otra vez para Oxnard, California. Sí, bien persona. Donde siguió él luego trabajando en el fil, en los files agrícolas. Es una vida, digamos, a usted y su familia, y yo creo que tiene dos hijos, me parece, ¿no? Sí. No le van a decir cuando lo están haciendo duro en una familia, porque usted ha pasado sobre eso, ¿no? ¿Cierto? Sí. A veces en cualquier cosa, en los deportes, en el trabajo, como dicen, hay que saber o hay que pasar sobre el problema para saber la solución a veces, ¿no? Sí. Porque el que no ha pasado problemas o nunca ha hecho eso, como que no puede dar un consejo bien. Sí. A veces eso pasa, ¿no? Sí. Yo, por muchos años, en mis veranos, trabajaba yo también en el fil con mis padres, con mi papá. Mi mamá no trabajaba en el fil porque tenía artritis muy mal en las manos y en los pies. Pero yo me iba en los veranos a trabajar con mi papá en el fil y sé que difícil es ese trabajo. Después de lo que le digo, su handado, usted en eso, de trabajo duro, este trabajo que usted está lanzando ahorita, el 24 distrito, cubre, me dijo, parte de aventura. Sí, poquito de aventura, pero los condados de Santa Bárbara y el condado de San Luis Obispo. Sí. Deje preguntarle, y he visto su historia, y la mayoría de partes ha estado en aquel lado usted, ¿no? ¿Cierto? ¿Mande? ¿Ha estado en aquel lado usted de Santa Bárbara? Sí. Yo soy residente de la ciudad de Santa Bárbara. Mi pregunta sería, a usted, al venir y al ganar, ¿cómo podría usted saber las necesidades de San Luis Obispo o de Santa María? ¿Pondría gente ahí o...? Sí. Cuando uno es congresista, tiene oficinas. Y ahorita la congresista Lois Caps tiene oficinas en Santa Bárbara, tiene oficinas en Santa María y en San Luis Obispo. Y el que sigue después... ¿Qué va a ser usted? Claro. Ojalá sea yo, yo pienso que sí. Un hispano tiene que ser... Tenemos que asegurar que tenemos la misma presencia en estas comunidades. Ok. So, a lo que va a estar trabajando o algo, las oficinas, digamos. Sí. ¿Usted pondría más gente, cree usted, o dejaría lo mismo? Pues, poner la gente para que podamos servir a la comunidad. Personas que saben las necesidades de la comunidad. Sí. Que están disponibles para asistir y ayudarle a las personas que lleguen. De todos temas. De temas de inmigración, de salud, diferentes temas federales. Sí, ¿verdad? Aquí en el estado de Condado Santa Bárbara, San Luis Obispo, está viendo ahorita la demográfica, más o menos. Hay mucha gente joven, que ya viene también subiendo, menos de 18 años y otros de 10 años para arriba. Hay mucha gente joven. ¿Qué les diría usted ahí, usted, que pusieran negocios, o que estudiaran, o avanzarlos poco a poco al triunfo? ¿Qué piensa usted ahí, más o menos? Todo de lo que acaba de decir. Tenemos que hallar nuestra pasión. Pero es muy importante sugerir a nuestra juventud que hagan bien en sus estudios. Está bien. Que estudien lo más posible para que puedan llegar adelante con sus diplomas de la secundaria, del high school, del colegio. Porque poder hacer eso abre oportunidades en negocio. Abre oportunidades de trabajos con buen salario. Y estudiar en el colegio aumenta esas oportunidades. Pero hay muchas personas que por muchas razones no han tenido esa oportunidad de estudiar. Y seguir buen trabajo, abrir un negocio. Lo que quiera uno hacer, pero hacerlo bien y con pasión para que pueda seguir adelante. Sí, ¿verdad? Digamos, el hispano, digamos, hablando de los hispanos, siempre es como que somos negociantes. No sé por qué será de nacimiento, de vida, porque ya de chiquito ya andas haciendo algo que sea negocio, ¿no? ¿Cierto? ¿No te has fijado? Sí. Somos muy apasionados para poner negocio nosotros. Sí. Y un poquito de educación y claro, un poquito de economía y de dinero, pues, luego, luego, ponen negocio. Los hispanos han triunfado mucho ahorita. Sí. Pues, la comunidad hispana es una comunidad, somos una comunidad muy trabajadora. Pero este país ofrece muchas oportunidades. Y oportunidades de negocio, oportunidades para estudiar, de educación. Y es muy importante que tomemos esas oportunidades para salir adelante. No dejarlas, ¿no? Sí, exacto. Porque a veces, hay tantas que a veces dejamos esa oportunidad, ¿no? Pasar. Como decía mi papá, nada bueno llega sin mucho, sin, sin trabajar mucho, mucho. ¿Sin trabajo duro? Sí, mucho. Sí, es cierto. Hablando de eso, de nuestros padres y los arranos que tenemos, las mentalidades, ¿no cree que ahora la tecnología está avanzando grandísimo, no? No, seguro que sí. Esa es una área, en la área de tecnología, que da muchas oportunidades. Y nuestra juventud son muy buenos con la tecnología y yo pienso que esa área, con la oportunidad de educación, juntos, puede llegar a gran trabajos, con buenos salarios, con mucha oportunidad en el futuro. ¿Apanzan más rápido? Absolutamente. Que nosotros, claro. Absolutamente. Como usted dijo, usted trabajó duro, pero ahí para ahora, pues, creo que la tecnología está tan avanzada de que no trabajan tanto, pero hay también que la aprovechen, ¿no? Seguro que sí. Sí, tenemos mucho, hablando de políticas, religiones y todo eso, como podemos pasar todo el día, claro, pero está habiendo estadísticas de California, de Santa Bárbara, de San Luis Obispo. O sea, estamos hablando, al ser elegido, digamos, tenemos diferentes demográficos, ¿no? Tenemos whites, latinos, todo eso, ¿no? So, ¿cómo usted puede mezclar tanta demográfica, no? Pues, un buen... ¿En un solo proyecto? ¿En un proyecto para diferentes razas o cómo están las cosas? Pues, depende de las necesidades, pero un buen líder y un buen representante es inclusivo cuando uno toma en cuenta las necesidades y es muy importante tratar de ayudar a todos los grupos, a todas las personas, no solo a una persona o un grupo de gente, sino a todos. Y saber las necesidades para saber qué soluciones, qué legislación se necesita para aumentar la calidad de vida de todos. Y esa es la responsabilidad y la oportunidad que uno, ser electo, tiene para mejorar la calidad de vida de toda su comunidad. Sí. Y me imagino que usted, ya tiene 50, 51 años, ¿espera estar en esto, digamos, de la política de congresistas, senadores, presidentes? No sé, pero ¿piensa usted estar en esto un buen ratito? Pues, esta es una oportunidad del congreso que ahora me estoy lanzando. Es difícil mirar mucho más adelante de esta oportunidad. Ahorita nomás me estoy enfocando en este camino para asegurar que yo pueda ser el representante para el congreso del distrito del 24. Así es. Está viendo también los contrincantes o los participantes o los que también se están lanzando. Creo que son como unos ocho, ¿no? Son nueve. Nueve, son nueve. Estas personas ya han hecho el intento para diferentes puestos de currumen mentales, ¿cierto? ¿Qué cree usted que estas personas mentalmente quieran hacer ese puesto por poder o porque quieren o por ganas? ¿Qué piensa usted en esa cosa? Pues, es difícil decir. Todas las personas que se están lanzando tienen sus motivos y sus razones. Yo he servido como supervisor y representante electo del primer distrito en el sur del condado de Santa Bárbara por 12 años. Y hemos traído bastantes soluciones y programas para aumentar la calidad de vida en el condado de Santa Bárbara. No solo en el primer distrito, pero en todo el condado. Y cuando yo pensé en lanzarme, lo hice con el motivo de comprometerme, de hacer el mejor rollo que puedo como congresista para representar a toda la comunidad de la costa central, que es el distrito 24. Pues ya tiene experiencia. No es que sea nuevo. Es lo más de adaptarse a la situación, me imagino, ¿no? Sí. Ah, pues tengo la ventaja de ser una persona electa en el gobierno local, que me ha dado la experiencia y la visión de comprender cómo ocurre la legislación, cómo se hace la legislación local, y qué es la relevancia de legislación federal, y cómo podemos hacer que ese compromiso sea algo que puede ayudar a la comunidad. Claro. La mentalidad es de siempre ayudar a la gente, claro. Sí. Y de ahí para allá, pues, o cada decisión usted tiene que tomarla, porque usted está enfrente y todos están atrás, viendo, por bien o por mal, digamos. Claro que toma la decisión buena, claro. Es un apuesto muy, digamos, poderoso, diría yo, porque está toda la comunidad detrás de usted, ¿no? Bueno, pues, tengo el privilegio de tener bastante apoyo de una diversidad de personas y comunidades. He visto una lista, creo que todos están de acuerdo de que, pues, también se necesita gente nueva, gente joven, con entusiasmo. Creo yo que, y siempre lo he dicho, que para que haya una diversidad también en el Congreso, donde quiera que vaya a representarnos, que haya ideas diferentes a lo mejor, puede pasar, ¿no? Sí. Pues yo tomo este cargo como un cargo muy importante, con una responsabilidad bastante grande y mayor, porque hacer una diferencia en el Congreso solo ocurre si uno hace, tiene un impacto en la comunidad, un impacto positivo. Como cualquier trabajo opuesto, estamos hablando políticamente, uno lleva buenas ideas, ¿no? ¿Cierto? Pero ya que se junta con los otros congresistas, ¿qué pasa ahí? ¿Cree usted que esas buenas ideas se pierden o tiene que juntarse entre la bolita y para...? ¿Cómo piensa usted? Pues, es una sinergia que ocurre con discusión, con sus, las colegas, los colegos que uno tiene, que al fin llega a moldar una legislación para diferentes temas. Sí, ¿verdad? Pero así es como se hace la legislación, discusión, conversación, debate, para hallar alianzas y otras personas que puedan ayudar en promulgar legislación para ayudar en un tema o en otro en el distrito que uno representa. Sí, fíjense, está interesantísimo, como le digo, yo creo que si va a ganar o llega a ganar, digamos, creo yo que va a tener bastante trabajo en el lugar. Sí, es un... Y en todo lo que le podemos ayudar a este lado de Santa María, el condado de San Luis Obispo, estamos dispuestísimos, claro. Pues, lo más importante, lo más importante que puede hacer la comunidad latina es involucrarse. Los que puedan registrarse para votar, que se registren primero y luego que voten. El voto es nuestra voz. Pero si no se registran y no votan, no podemos impactar nuestra vida civil en una manera que personas van a hacer decisiones para la comunidad que no son en el interés de todos, sino solo ciertos intereses. Y si queremos que representantes tomen a la comunidad latina seriamente, tenemos que registrar y votar, porque eso va a ser la diferencia. La diferencia no solo aquí local, puede ser diferencia presidencial también, ¿no? Sí, para todos los representantes que uno puede votar, estatal, local y presidente. Y es tiempo, es tiempo de envolvernos los latinos, digamos, en el concilio, en circunstancias. A mí me gusta muchísimo todo eso. Y es tiempo, creo yo, que hay que sembrar más semillas, más gente nueva, para, no digo que cambiar todo, pero debería que haya nuevas ideas. Sí. Porque nuevas ideas crean nuevos empleos, nuevos empleos crean mucho también salarios y todo eso, ¿no? Sí, es muy importante. Por ejemplo, yo, parte de la plataforma que yo tengo para ir al Congreso, es para aumentar los salarios y hacer más trabajos para que los trabajadores, como aquí ahora en el Estado de California, con la medida que pasó el gobernador Brown, tenemos que hacer al nivel nacional. El salario de base federal es 7 dólares y 25 centavos, mucho más que en el Estado de California. Claro. So, nosotros tenemos ese privilegio de tener mejor medidas aquí en el Estado, pero en el gobierno federal estamos muy atrasados y tenemos que pasar legislación para levantar a gente, para dejar de perder, levantar salarios, levantar mejor trabajos y aumentar el sistema de educación para que gente pueda tener una mejor educación. Y gente nueva empieza a estudiar, empieza a tener negocios y empujar a todos Estados Unidos o localmente, pues ser una comunidad beneficial a todos, ¿no? Sí. Bueno, Mr. Salud, Salud Carvajal. Sí. Me da muchísimo gusto que haya venido, claro, y como digo, podemos pasar casi todo el día hablando, pero me da gusto saber sus opiniones y creo que son bastantes y creo que usted tiene ganas de ayudar y lo vamos a apoyar, claro, no hay problema. Muchas gracias. Y tiene nuestro apoyo y yo creo que ganaremos en noviembre. Ahí está, ahí está, una fiestecita se nos invita. Bueno, pues muchas gracias y quiero sugerir que en cada programa que tenga de ahora hasta la elección, acuerde a las personas que se registren para votar y que voten. La elección es el 7 de junio para votar y de ahora hasta el día 7 de junio se pueden registrar y es muy importante que lo hagan. Así, registrense para que cuente su voto, cuente su voz y vote por el que guste. Claro, es lo más ahorita de una entrevista con Mr. Carvajal, que es el único creo hispano que está corriendo. Así es de que hagan la decisión correcta y por lo pronto muchísimo gusto de estar con nosotros. Muchas gracias, Isa. ¿Algo quiere decirle al público antes de retirarnos? Unas palabritas en resumen. Seguro que sí. Quiero darle las gracias a la comunidad por el apoyo que me han dado a mí en mi puesto como supervisor, no solo del primer distrito, pero represento todo el condado de Santa Bárbara y he tratado de promover legislación y programas para ayudar a toda la comunidad, en particular la comunidad latina también, con seguro de salud para niños antes de que vino la legislación que pasó el presidente Obama para dar seguro de salud a la comunidad. Me he enfocado en mejorar el sistema de educación para que nuestros niños tengan mejor oportunidades para ser educados y tener mejor oportunidades y un mejor futuro para ellos y sus familias. espero que pueda ahorrar su apoyo y juntos con su voto voy a ser su congresista para el congreso, para el distrito 24, este junio 7 y luego noviembre 8. ¿Está para que ven? Ahí estaremos, como le digo, están todos invitados a su fiesta. ¿Acabemos todos ahí o no? Seguro que sí. Ahí estaremos, soy Zaguruman de la voz de la comunidad, para ustedes y como Mr. Salud también es para ustedes. Muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Gracias por venir, Mr. Salud. Gracias. Así es que terminamos, pero sigamos hasta pronto. Nos vemos. Bye bye.